Es momento de presentar a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos histórica organización de familiares de quienes sufrieron la desaparición forzada integrada mayoritariamente por madres, esposas, hijas que no han dejado de buscar a sus seres queridos y han encontrado en la danza un lugar para transmitir un mensaje de amor y coraje logrando que millones de personas en el mundo supieran de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en dictadura y movilizando cadenas de solidaridad internacional en apoyo a las víctimas La cueca es el baile nacional de Chile danza que durante el mes de septiembre adquiere protagonismo encalanando nuestras fiestas patrias y que se practicó siempre en pareja hasta que la desaparición forzada se transformó en una política de Estado dejando a miles de personas solas con un pañuelo en la mano De esta manera la cueca sola se representa en Chile y en el mundo como la protesta pacífica, valiente y artística que continúa recordándonos que existen cientos de personas que aún no vuelven a casa y de quienes todavía no conocemos el paradero es la misma cueca sola que bailaron con su mensaje de paz y esperanza Ana González Ana González Ana González Ana González Ana González Sola Sierra Viviana Díaz Mireya García Lorena Pizarro y tantas otras heroicas mujeres a lo largo de Chile y el mundo Damos la bienvenida a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos encabezada por su presidenta Gaby Rivera y a su conjunto folclórico Soy hija de Juan Luis Rivera Matus detenido desaparecido el 6 de noviembre de 1975 Soy compañera de José Julián Peña Maltés detenido desaparecido el año 1987 junto a cuatro jóvenes más Soy sobrina de Raúl Montoya Vilches detenido desaparecido el 21 de julio de 1976 Soy sobrina de Carlos Alberto Cuevas Moya ejecutado político el 21 de diciembre de 1973 Soy hija de César Ávila Lara detenido desaparecido el 27 de septiembre de 1973 en la ciudad de Osorno Soy sobrina de Manuel Recavarra en Rojas detenido y desaparecido el 30 de abril de 1976 Aro, 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 aro con coraje y dignidad de este mal hay que salir y vamos a reconstruir con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir Mi vida en que fue muy dichosa Mi vida bien No fui dichosa, me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Y nadie me responde, ¿y tú no vienes? Me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Y tú no vienes mi alma, la gran ausencia, y por toda la tierra pido conciencia, sin mi prenda querida, tristeza aida. ¡Presente! 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 ¡Y siempre! ¡Siempre! ¡Presente! ¡Presente! Para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir y para que jamás en Chile, en América Latina también, porque los desaparecidos nos faltan a todos y todas. Gracias. Damos las gracias a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y su conjunto folclórico, encabezados por Gaby Rivera, por todos estos años de lucha y de búsqueda de verdad, justicia, reparación y memoria. Enmarcados en este gesto simbólico y de alcance mundial, que honra la paz y la vida, llamada Cueca Sola. ¡Presente! 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 ¡Presente!